¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupi, una vez más con ustedes en Mundo Despierto, su canal en donde vemos todo tipo de tema esotérico, en especial los viajes astrales que queremos ver hoy. Rápidamente queremos hacer un comentario. Hemos visto a través de YouTube que hay videos que tienen millones de reproducciones de vistas y parece que las personas estamos interesadas o están interesadas en que de alguna manera sean hipnotizados para salir al astral. Y aquí le queremos decir por qué no recomendamos esta práctica. Resulta que cuando tú estás hipnotizado tienes que entender que básicamente tú estás bajo control de otra persona. Claro, es únicamente hasta cierto punto. Cabe también recalcar que no estamos en contra de la hipnosis. La hipnosis dentro de la psicología tiene algunos usos muy prácticos. Lo que nosotros estamos aquí diciendo es que en vez de buscar la hipnosis, que puede ser utilizada para otras cosas, como decimos, en vez de buscar la hipnosis para el viaje astral, tú debes de buscar cómo tú lo puedes hacer. O sea, no es que tenemos algo en realidad en contra de la práctica en sí, vuelvo y repito, sino que más bien para que entregar el poder, digamos así, de lo que te está sucediendo a otra persona. Así sea, por ejemplo, que tú y tu esposa cogen un audio por ahí que escuchan y luego repiten y, bueno, ella te hipnotiza a ti o tú le hipnotizas a él. O te vas donde un gurú por ahí que puede existir y este te promete que con la hipnosis tú vas a salirte al astral. Estamos diciendo que estas cosas no son necesarias, especialmente para el viaje astral. Si es que tú realmente quieres viajar en el astral, si es que realmente quieres realizar esa práctica, pues no hay nada que te puede detener. Tú puedes buscar en este canal cualquier cantidad de métodos, cualquier cantidad de técnicas y en otros canales también. Así que eso no es el problema. El problema que estamos hablando aquí radica en cómo tú te interpretas a ti mismo. Es decir, ¿qué perspectiva tú tienes de ti mismo? Resulta que tú, al querer confiar en otra persona, a que te dé hipnotizando, a que tú por una hipnosis te salgas al astral. Entonces, ¿qué valor te das a ti mismo? Porque nosotros aquí decimos que todos estos fenómenos del viaje astral, la apertura del tercer ojo, que todos estos fenómenos son naturales. Es decir, cada uno de nosotros puede realizarlo. No hay razón por la cual tú no puedes realizar un viaje astral. No existe. Y si es que alguien te dice lo contrario, pues es dogmático, es dogma. Las religiones te van a decir que solo cierta cantidad de personas lo pueden hacer. Otros por ahí, en cambio, dicen que tienes que purificarte. Otros te dicen, en cambio, que ni siquiera tienes un cuerpo astral, que tienes que formarlo. Un sinnúmero de dogmas que están diseñados ahí para control. Para eso están. Para controlarte. Para decirte que tú no puedes y que necesitas la ayuda de un experto. Ahora bien, no confundir esto con querer estudiar la materia. Por ejemplo, te vas a unir a una persona que sabe más. Pero discernir, discernir. Tú puedes discernir. Tú puedes darte cuenta. Si es que te están queriendo manipular o simplemente te están enseñando. Aquella persona que te enseña una técnica para que tú la utilices, a ese busca. Quizás ni siquiera estamos hablando ya de nivel de YouTube. Si es que conoces a alguien personalmente que ya lo ha hecho, él o ella te puede ayudar más directamente. Pero luego tú te vas a tu casa, te vas a tu dormitorio o a tu sala o donde sea que vas a querer realizar la práctica y lo haces solo. Otra recomendación, otra aclaración que hay que hacer es que la vida espiritual es individual. ¿Esto qué quiere decir? Es individual y también tiene su aspecto social. Pero lo que te pasa a ti adentro, tus sueños, hablando de sueños cuando vas a dormir, tus sueños, tus sueños lúcidos, tus viajes astrales, tus meditaciones. Eso debe ser algo personal entre tú y tu Dios, no alguien intermedio ahí que te está hipnotizando. Es como que no tiene, como ciertas religiones que tienen los ciertos sacerdotes, vamos a decir así, ¿no? Que lo que ellos hacen es bueno, que necesitan a alguien intermediario. ¿Por qué? Porque tú no puedes, porque tú eres muy sucio, tú eres muy bajo. No, 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 no. Tú puedes. Tú no necesitas de nadie. Tú puedes estudiar en internet, mirar videos, leer libros. Pero luego, cuando llega el momento de la práctica, tú lo realizas solito porque es algo tuyo. Social en el sentido en cambio de acción. Individual en el sentido de la meditación, de encontrarte a ti mismo, de hacer las prácticas. Y social en el sentido en cambio de la acción. Cuando tú quieres hacer un trabajo voluntario, eso es algo espiritual. Entonces, eso vas y buscas personas que son afines a ti y vas y realizas esos trabajos. Vas y realizas esas buenas obras, esas cosas buenas que tú puedes hacer para ayudar a esta humanidad. Puede ser, por ejemplo, como intento hacer yo haciendo estos videos. Nada más. No es ninguna cosa complicada. Tú también lo puedes hacer. Entonces, eso nada más quería compartir. No estamos en contra de la hipnosis. La hipnosis tiene muchas funciones, muchas áreas en donde es necesaria. Pero no necesariamente aquí en el mundo de los viajes astrales. Porque tú sí puedes realizarlo. Eso nada más queríamos compartirles. Y ahora nos despedimos. Y deje por favor cualquier pregunta que usted tenga ahí en los comentarios. Y suscríbase que eso nos ayuda mucho. Ya mismo estamos en 70 mil. ¿Te puedes imaginar eso? Wow. Bueno, les queremos mucho. Y antes de irnos decimos compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!